También, para curar este mal, hay que aprender a hacerlo muy bien Porque cada quien es DJ, ¿verdad? Tu nombre como DJ, ¿cuál es? Lecumbianche ¿Y el tuyo, hermano? Sonido rural ¿Y juntos son? La Furia con Lucuria Solidera Me encanta ese flow, porque me dijeron este nombre, está como muy particular, muy lujurioso Es como, ven chiquitita que te voy a dedicar un tema de La Furia con Lucuria Solidera Oye, está muy bien pensado muchachos Pues sí, básicamente es lo que sucede en la pista de baile cuando toca La Furia Entonces